Los acuerdos realizados en el Congreso Nacional para ratificar a los fiscales del Ministerio Público y designar los titulares que encabezarán las instituciones del Tribunal Superior de Cuentas, Unidad de Política Limpia, Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto de Acceso a la Información Pública se han realizado en medio de negociaciones que muchos tildan como un pacto de impunidad. No negociamos a nadie, no vendimos a nadie, fuimos a elegir a las autoridades electorales para darle certidumbre al pueblo hondureño, 110 votos es garantía de Estado de Derecho, esta nueva vocería que estamos teniendo significa que no hay ningún pacto de impunidad, mira yo no debo nada, yo fui a la mesa de negociación pensando en Honduras. Por su parte, Salvador Nasralla, designado presidencial, cuestionó fuertemente estos nombramientos ya que asegura repercutirán negativamente en la lucha contra la corrupción. Ha hecho un pacto de impunidad en el Congreso para poner a personas que representan al narcotráfico, al crimen organizado y al lavado de activos en los puestos de Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público ratificando a un ilegal que no fue electo por el Congreso. Y en el puesto de política limpia, y seguramente que ya tienen también el acuerdo para el Consejo Nacional Electoral, yo me tengo que separar. Los acuerdos, los diálogos y las negociaciones son necesarias en la política, expresó Tomás Ramírez, diputado del Partido Salvador de Honduras, ante los cuestionamientos a favor y en contra que han surgido tras la elección de estas figuras en las diferentes instituciones del país. Es que las fuerzas mayoritarias llegaron a acuerdos, se conformó y el Congreso es un Congreso político donde deben de haber diálogos, estira y encoge para lograr los consensos que sean en beneficio de la población en general. El congresista del Partido Libertad y Refundación, Obed López, dio a conocer que estos nuevos nombramientos deberán responder a la ciudadanía para evitar que acciones pasadas vuelvan a repetirse. A los funcionarios electos, a hacer bien su trabajo, a cumplir su papel, a recuperar la confianza de esas instituciones. En los próximos meses se verá reflejado la efectividad de los nombramientos tras encabezar puntos claves dentro de las instituciones para combatir la corrupción e injusticia. En Cámara de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. ¡Gracias!